Amigos como estáis yo muy feliz de volver a veros en mi canal Bueno hoy como dice el título de este vídeo vamos a aprender a conocer cómo activar tu poder milagros El tema de los milagros es algo muy importante sobre todo en los tiempos que estamos viviendo Yo escucho en la calle o gente, mucha gente, seguidores, lectores que me escriben emails y whatsapps Me dice el señor Lajas, ¿qué pasa con los milagros? ¿Por qué sigue habiendo guerra por la guerra de Ucrania? ¿O por qué sigue habiendo coronavirus? ¿Por qué sigue habiendo problemas en el mundo? ¿Dónde están los milagros? Bueno, hablar de Dios o hablar de los milagros o hablar del poder del Espíritu Santo Pues siempre es delicado porque sin querer, aunque no lo queramos, se mezcla siempre el tema religioso Y yo siempre que he dado cursos de milagros, conferencias sobre los milagros o he escrito libros sobre los milagros Siempre he dicho que un milagro no tiene que ver con la religión ni con nada religioso Dios nos hizo a su imagen y semejanza ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que tenemos semejanzas a lo que hace Dios No que seamos como Dios o seamos dioses, como algunos quieren interpretar Tenemos capacidades similares a las que tiene Dios Y una de ellas es la creación, el poder de la palabra y la creación Por tanto, quiero que entiendas que los milagros son ejecutados por el libre albedrío Es decir, cuando tú dices que esto ocurra, ocurre Porque tienes el poder similar a Dios, que te hizo a su imagen y semejanza Jesús, Joshua, el maestro, cuando estuvo en la tierra Vino a recordarnos, a decirnos lo que yo estoy diciendo Jesús dijo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza Que es pequeñito Podían hacer que las montañas se movieran o lo que ustedes desearan Jesús puso en práctica el poder de los milagros Con el elemento que hace que los milagros ocurran Que es el Espíritu Santo y la fe Mirad, hace ya bastantes años, no recuerdo cuántos Cayó este libro en mis manos Como podría ser en 2008 o 2009 Cayó este libro en mis manos Un curso de milagros Este libro transformó mi vida, mi mente y mi idea Sobre lo que realmente es Dios, el Espíritu Santo, los milagros Un curso de milagros No es un libro religioso Aunque si tú quieres que sea religioso Está en tu mente, está en nosotros El decir qué es religioso y qué no es religioso Pero da igual que creas o no creas El poder de los milagros Está en cada uno de nosotros Yo he visto en personas ateas Es decir, en personas que ni creen en Dios Ni en nada En personas que han puesto la fe en los milagros Cómo han cambiado sus vidas En una ocasión cuando yo estaba terminando mis estudios De medicina natural en Barcelona Podía ser el año 98 o 99 Pues un amigo tenía a su padre en el hospital Que estaba bastante grave Tenía varias patologías Y me dijo que le acompañara Cuando llegué allí le encontré bastante desanimado Y como sabía en el ambiente que yo me movía Y lo que yo hacía Me preguntó Alberto, ¿qué puedo hacer para curarme? Y yo natural, con naturalidad como yo soy Le dije, se llamaba Armando Armando Pues poner la fe en que te vas a curar Y no vuelvas a preguntar Si te vas a curar como me has hecho a mí O qué tienes que hacer Porque en el momento que tú digas Y creas que te vas a curar Te curas Y me dijo mi amigo El hijo de este señor de Armando Me dijo Con mi padre no vas a poder hacer nada Porque es ateo No cree en nada Pero le dije Le convencí para que creyera En el poder de la fe de él Y me dijo Armando ¿Sabes qué Alberto? Lo voy a hacer A partir de ahora Voy a creer Con fe Que ya estoy curado A la semana me llamó Armando Y me dijo Yo no sé qué has hecho con mi padre Pero me han llamado los médicos Que la leucemia Y otras enfermedades graves que tenía Han desaparecido Pero sí Han desaparecido Los médicos están locos Los médicos no dan crédito A lo que ha ocurrido Porque le habían dado Tres meses de vida como mucho Es decir El poder de los milagros Es un botón que tú aprietas Y se aprieta desde la fe Si estás todo el tiempo diciendo Qué mal estamos Qué mal está todo La guerra La pandemia La crisis Pues estás bloqueando Que ocurran los milagros En tu vida Voy a leer Algunas partes Que yo he subrayado De un curso de milagros Que definen muy bien Lo que yo estoy explicando ahora Y que vamos a analizar Porque yo quiero que Una vez que apagues este vídeo Que hagas un milagro en tu vida Mira Una frase importante De un curso de milagros es No hay grados De dificultad en los milagros Todos son iguales Todas las expresiones de amor Son máximas No hay grados de dificultad En los milagros Es decir Un curso de milagros Dice que Da igual que pidas Que ocurra el milagro De que Sales de una enfermedad grave Mortal O que pidas El milagro De encontrar aparcamiento Urgentemente No hay grados Un milagro Es un milagro Otro punto De Un curso de milagros Dice Todo el mundo Tiene derecho A los milagros Todo el mundo Tiene derecho A los milagros Es decir Quitar esa idea De que Solo los que van A la iglesia Son religiosos Creen en Dios Solo tienen Ellos Derecho a los milagros Un curso de milagros Lo dice Y aparte Yo lo he vivido Con el caso Por ejemplo Tengo muchos más De este que os he contado De Armando Más frases Cuando se obran Los milagros Con vistas Hacer de ellos Un espectáculo Para atraer creyentes Es que no se ha comprendido Su propósito Por eso decía Que los milagros No tienen que ver Con la religión Aquí dice Que el fin De los milagros No es atraer creyentes Ay la virgen de Fátima La virgen de no sé qué O el agua bendita El agua de no sé qué No El fin de los milagros Es fortalecer La fe Que Dios nos ha dado En cada uno de nosotros Nosotros tenemos El poder de obrar milagros Y repito el ejemplo De Jesús El maestro Yeshua Que vino No vino a hacer portentos No vino a andar por las aguas Ni a resucitar muertos Vino a poner Esos ejemplos De lo que realmente Podemos hacer Cada uno de nosotros Otra frase La oración Es el vehículo De los milagros Dice que Por medio de la oración Se recibe amor Y por medio de los milagros Se expresa amor Así que punto importante La oración Es el vehículo De los milagros ¿Y qué es orar? Pues no se trata De coger una oración Religiosa Y repetirla Y repetirla Y repetirla No Orar es Comunicar En este caso con Dios Si crees en Dios O si no con tu propia divinidad Hablar con profundidad Con sentimiento Con fe Con fuerza Y pedir Con respeto Lo que tenga que ser Que necesites La oración Es la forma En la que podemos Contactar Con el poder divino Los milagros Como dice aquí Comienzan desde la oración Más frases importantes Dice Los milagros Y esta es para mí Una de las más importantes ¿Cómo ocurren los milagros? ¿Cuál es el medio Para que ocurran los milagros? Pues aquí lo dice En la página 6 De un curso milagros El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el mecanismo De los milagros El reconoce Las creaciones De Dios Así como tus Ilusiones Y separa Lo verdadero De lo falso Así que El Espíritu Santo Es el mecanismo De los milagros Y ya por último Otra frase Que he subrayado Las subrayo todos Porque son muy importantes Otra frase Que he subrayado Y que es la clave De este vídeo Es Los milagros Surgen De un estado mental Milagroso Un estado mental Milagroso Es decir Un estado mental Milagroso No es Estar mentalmente Pensando O sintiendo Todo el día Que Porquería de vida Tengo Que Vida más mala Con la crisis Todo La guerra No Un Un estado mental Milagroso Es El Tener la fe Y la creencia Todo el tiempo De que Todo Aquello Bueno Va a ocurrirte Porque Tú eres Un milagro De hecho Ahí quería quedarme Antes de terminar Este vídeo El mayor milagro Es La creación Que Dios hizo contigo Somos miles De millones De personas Las que hay ahora En el mundo Y las que ha habido Y las que habrá Miles de miles De millones De personas Y no hay Ni una Igual A ti Eso es un milagro Y Dios Cuando pensó En crearte Pensó Todo lo que tú eres La forma de tus ojos De tu boca La forma de mirar La forma de sonreír La forma de ser De hablar Todo eso Que tú eres Lo creó Dios Eso es un milagro Cuando Empecemos Apreciar Las cosas Que llamamos Triviales Como milagros Pues empezaremos A hacer De nuestra vida Una vida Milagrosa ¿Cuánto hace Que no madrugas A las 6 de la mañana Más o menos Depende del país Para ver El milagro Del amanecer O ¿Cuánto hace Que no has visto Un atardecer El milagro Del atardecer Y cada vez que respiras Cuando meditamos Centramos Nuestra mente En la respiración Cada vez que respiras Es un milagro Porque Cuando dejes de respirar Dejarás de existir En esta vida En este mundo Para activar El poder De los milagros Que te estarás preguntando Me he perdido Maestro Lajas Está muy bien Eso que ha leído Creo que le pillo Pero ¿Cuál es la clave? Para que el poder De los milagros Ocurra Debes pensar Sentir y hablar Con Una mente Una actitud milagrosa Si estás hablando Y pensando Y sintiendo Todo el tiempo Cosas Limitantes Las que sean Negativas Estás bloqueando El poder De los milagros En el momento Que no tienes Ninguna duda De que Lo que sea Que tenga que ocurrir Bueno Milagroso Ocurrirá Ocurrirá El ejemplo De Pedro Jesús iba Caminando por las aguas Y Pedro Que estaba con Los otros compañeros Allí en el barco Le preguntó Maestro ¿Yo puedo andar También por las aguas? Y le dijo Jesús Claro Sí O sea Es como que ¿Por qué no? Oye Y salió Pedro Y se puso a andar Y dijo Anda Pero es verdad Si puedo andar Por las aguas Pero claro Empezó a girar la cabeza A mirar La grandiosidad Del mar Y se empezó a hundir Y rápidamente Fue en su socorro En su ayuda Jesús Le agarró de los brazos Y le sacó ¿Y qué le dijo Jesús A Pedro? Todo iba bien ¿No? Ibas andando por las aguas Eso que parecía imposible Pero de repente Te entró el miedo Y te hundiste Así que El miedo bloqueó El milagro De andar por las aguas Y esto nos enseña Que cuando Estás haciendo Vas a hacer un proyecto grande Una empresa grande Algo grande En ningún momento Tienes que tener miedo Porque si no Te vas a hundir Es decir Vas a bloquear El milagro De que eso grande Que estás haciendo Ocurra Es decir Una de las claves Para que ocurran milagros Es no tener miedo En lo que estés haciendo No importa Lo grande que sea Como Hemos leído En un curso de milagros No hay límite Para los milagros Da igual Que tu condición O tu pasado Sea humilde Que hayas nacido De la familia Más pobre del mundo No importa Si crees en ti Y en el poder De los milagros Los milagros Ocurrirán Mira Para terminar Otro ejemplo Que os quiero poner Es el del doctor Que es como le llaman ahora Joe Vitale Joe Vitale Es ahora mismo Uno de los referentes De la autoayuda Uno de los gurús Se puede decir De los maestros espirituales Que más libros Ha escrito Pero Mucha gente No sabe su pasado Y es importante Saber el pasado De Joe Vitale Porque entonces Entenderás cosas Joe Vitale En una entrevista Que le hicieron En el shop De Oprah Dijo que Él Antes de ser Tan conocido Tan famoso De salir En la película Del secreto Y de tener Todos los millones De ventas De libros Que tiene Él Era un indigente Vivía con su mujer Y sus hijos En la calle Pedía en los semáforos Limosna No tenía ni para comer Y un día Pensó En su divinidad Le habló Y dijo La cultura es importante Para salir de la pobreza Tengo que tener cultura Y empezó a ir a la biblioteca Gratuita Pública De la zona de Estados Unidos Donde él vivía Y allí encontró Muchos libros interesantes Y entre ellos Uno de Wallax Que hablaba del poder De la ley de atracción Y se dio cuenta Que él había vivido Y nacido en la pobreza Y por tanto Su creencia Es que iba a morir pobre Y en ese libro Que acababa De caer en sus manos Era La clave Cambiar el chip De lo que él creía Empezó a pensar Como rico Empezó a pensar Como poderoso Milagroso Empezó a sentir Que él podía Hacer lo que quisiera Y poco a poco Al cambiar ese chip Sin saber Como ni por qué Empezó A subir Y a crecer Su nivel de vida La historia es muy larga Pero en resumen Joey Vitale Que vivía en la indigencia En las calles Cambió el chip Y empezó A sentir Que la vida De pobreza Que tenía No era la que quería Es decir Si crees Que eres pobre Eso es la realidad Que vas a creer Crear Perdón Y atraer Si crees En algo Es lo que va a ocurrir Así que Amigos Amigas ¿Quieres que ocurran milagros En tu vida? A ver No escucho Ah sí Has dicho que sí Pues lo primero de todo No tengas miedo De aquello que quieras Hacer o conseguir Cree en ello Firmemente Porque acuérdate Si vas a empezar algo grande Y tienes miedo Te vas a hundir Segundo Tienes que tener La fe Del tamaño De un granito de mostaza Es decir La fe Firme Es suficiente Como para Sentir y creer Que los milagros O el milagro Que estás buscando Va a ocurrir Algunos Se cansan De esperar el milagro Porque Quieren que el milagro Ocurra cuando a ellos Les da la gana Yo quiero que mañana A la mañana Sea multimillonario Si no No creo en los milagros Todo Requiere un entrenamiento Si has estado Pensando como pobre Sintiendo como pobre Y viviendo como pobre 20, 30, 40 años Cambiar tu chip A rico No es algo Que se haga de un día Para otro Requiere un entrenamiento Como toda la vida Como cuando vas a un gimnasio Para tener Un cuerpo atlético Necesitas Un tiempo Pues igualmente Tienes que ponerte Un programa Para que a diario Comiences a creer En los milagros Y que ni un solo día Te hundas En el miedo En la inseguridad De que eso no va a ocurrir Los milagros Están ahí Porque tú eres Una persona milagrosa Como dice Un curso de milagros Pero tienes que pensar Como persona milagrosa No como Pedro Que pensó como persona Miedosa Y se hundió Amigos Amigas Muchas gracias Gracias por ser y estar Y nos vemos En el próximo vídeo Música 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 Música